Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET 4.5 utilizando MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos quedado en que íbamos a colocar aquí nuestra instrucción Insert aquí en el CMD Command Text Aquí tenemos entonces nuestra tabla, vamos a revisar los campos de la tabla acá en el Design Table, aquí tenemos código, nombre, ve que aquí le pusimos clave primaria, autoincremento nombres, apellidos, dirección, teléfonos, correo y activo entonces vamos a tratar de pasar esta información acá en el Insert insert, insert, into, empleados así que se llama nuestra tabla empleados voy a pasar entonces a continuación los campos que sería en este caso el primer campo nombres, apellidos, dirección, teléfonos nombres, apellidos, dirección, teléfonos coma, revisamos, correo y activo correo, activo cierro aquí y le digo belius y aquí vamos a tener un poquito de cuidado con esto aquí paréntesis y luego el campo que viene a continuación que sería según tenemos aquí arriba cada uno de los parámetros vamos a colocarle aquí a cada uno de estos parámetros el prefijo f de fields ok para que no sea igual estoy pasando 5 pero también tengo que pasar activo como directamente un valor entonces aquí sería f nombres más entonces ve aquí sería doble comilla dentro de la doble comilla hay dos comillas sencillas y una comita vendría el próximo campo que sería f apellidos esta misma operación la traslado para acá obviamente aquí con el signo más sigo con dirección f dirección pego más f teléfonos más f correo y el último valor sería true entonces para cerrar hago lo siguiente comilla doble y luego comillita sencilla paréntesis aquí un símbolo de más obviamente entonces aquí tengo mi comand text guardamos guardamos empleado dado a ver aquí ya hemos finalizado esto pero me sigue dando que nos retorna valor vamos a hacer lo siguiente tenemos un retorno true y un retorno false aquí en la parte del try así esto le colocamos un true x debería quitarse el error correcto correcto así va vámonos al default a spx punto cs y acá a su evento click ok entonces vamos a hacer lo siguiente aquí empleados dado tenemos ya esta variable yo lo voy a llamar mi empleado dado igual a new una nueva instancia empleado dado ok ahora esta variable la voy a guardar en una variable de tipo resultado resultado y allí voy a guardar lo siguiente si venauta b llamada a mi variable mi empleado dado y mi empleado dado tiene ahora aquí la propiedad agregar empleado la propiedad de agregar empleado lógicamente tiene f nombres f apellidos f dirección f teléfonos y f correo eso está aquí en el default vamos a ver cómo se llaman cada una de ellas si es que le pusimos nombre ok si se lo pusimos txt nombres entonces colocamos aquí txt nombres aquí lo tenemos punto text es el primero el segundo sería según nuestro formulario apellidos dirección teléfono correo txt apellidos punto text txt dirección punto text txt correo punto text txt teléfonos punto text aquí tenemos nuestra adquirida adquirida punto text así tenemos entonces nuestra variable resultado que de tipo bool como es de tipo bool la voy a evaluar con un if if resultado entonces voy a hacer lo siguiente veis si es verdadero entonces que imprima un simple mensaje con un response punto write que diga agregado o incluido incluido con éxito ok caso contrario iría un else donde voy a colocar otro response punto write que me diga fallo al incluir listo guardé bueno lo que nos queda es ejecutar nuestra aplicación el internet explorer y verificar que todo esté caminando bien vamos acá a ir cerrando la parte de la tabla y aquí tenemos los datos ok tenemos dos datos Javier Milena vamos a ver aquí comenzó a ejecutar levantó el servidor y vamos a ingresar un dato de prueba ok jorge ribera dirección voy a colocarle la ciudad donde vive caracas teléfono 0212 512 22 34 correo jose rivera arroba su empresa punto com le damos guardar me dice incluido con éxito ok este es el response right vamos a ver ahora aquí a continuación en la tabla empleados y aquí tenemos a jorge jorge rivera caracas ah mira aquí cambié correos por teléfono vamos a hacer la modificación respectiva la tenemos que hacer aquí a mano me voy a copiar este dato y coloco 0212 512 22 34 y aquí cambio el correo a este vamos a asegurarnos que aplique los cambios cerramos abrimos nuevamente sabemos que aquí nos está colocando el dato malo quiere decir vamos a cerrar acá el navegador para regresar acá al visual estudio que esos datos se pasaron mal en el momento de teléfono primero y después correo aquí entonces teléfonos iba primero txt teléfonos punto text coma le doy va correo y esto listo guardamos entonces bueno en el video número 6 vamos a pasar a trabajar vamos a quitar esto de acá vamos a pasar a trabajar con lo que corresponde a la parte del modificar te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces entonces vamos a ir